¡Ay, dale! ¡Estúpida! ¡Dale! La conferencia. Hola, pequeña. Uh, mirá. Justo había una nena. Uy, boludo. Vienen todos los del Resident Evil 4. Ay, todavía tengo que matar a estos idiotas. No, no, no. Sí, sí, sí. Por acá. Perdón, es que estoy medio tarado. No, no. Del cual tengo que ir a agarrar el alicáter. Listo. Usamos la cuerda y ahora miércoles. Listo. Chao. Madre, tírate por ahí. Sí, obvio. ¿Cómo no voy a querer bajar? Antes que el pelado me pegue una piña. Creo que lo hice justito. A mediados los estoy ahora, no sé. Otra vez en lugar de tortura. Nota de prisionero. Pero ya llevo cinco. Quizás seis días aquí abajo. Ya quiero morir. No sé qué he hecho para provocar la ira de este chabón. Pero de todos modos nos han encerrado a mí y a otros chabones. Iniciado. Después de los gritos que escuchaba, empiezo a pensar que afrontar el castigo en el pantalón. Tal vez no sea tan malo. No sé qué es lo que está haciendo. No sé lo puedo ver a través de la rueda de mi puerta, pero a través. Pero cada vez que veo al maestro, llevo consigo una especie de botella de cristal. Llevo con sumo cuidado como si fuera un himno recién nacido. Anoche entró en la celda de Jessica justo enfrente de la mía. Por un momento eché un vistazo a través de la rueda de la puerta. Parecía que mis ojos me engañaban. Jessica había cambiado de alguna manera. Todo sucedió muy rápido. Comencé a escuchar un chapoteo, un forcijido. Y al final vi una luz azul brillante que el maestro parecía captar. Me estremece, pensé que esa era la propia esencia de Jessica su alma. Pero no solo la recogió, la absorbió, la heredó. Ya solo quedó yo. Quedó yo, todos los demás se han ido. Dios mío, que alguien me ayude. O sea, el tipo es como el de los cazafantasmas. O sea, en vez de usar un arma para agarrar al fantasma, usa una botella y lo mete todo adentro. Como si fuera, no sé, una pokebola. Me da llanto de la luz. Creo que es el que me falta ahora. Ya podemos entrar. ¿Dónde teníamos que entrar? Ah, ha desbloqueado esta puerta. Ahora olvidate, no me acuerdo ni para dónde cuernos era que tenía que ir. Ya me voy a la mierda, pero esto lo voy a guardar creo. Creo que por acá estaba el otro idiota ese. Ya sé que me tiró los batarangs. ¿O no está más? Me parece que no está más. Vamos loca, vamos, 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 vamos. Seguro que esa puerta, esa puerta me parece que al peor no la destrabe cuando grabé la partida y eso. Destrabe esta u otra. Pero no importa, vamos por el camino más fiable y a la mierda. ¿Cuál era? Era por acá, ¿no? Sí. Nervios, ve, tengo ya encima, tengo pocas balas, tengo poco todo. Bueno, a ver, ¿dónde era que tenía? Yo ya me olvidé los territorios. Creo que tenía que agarrar por acá, ¿no? No, 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 no. Uy, otra vez se ralentiza todo. Tenemos que ir a la iglesia. Siempre lo mismo, me pego una piña a este idiota. Pero qué gana de hincharme. ¡Ay, ay, 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 llegué! Bueno, acá tendría que guardar la partida simplemente para no pegarme un tiro. ¿Y cómo vas a guardar la partida, flaco? Si venís sin nada, boludo. Te voy a tener que pagar. ¿Qué hice? Todo mal. Tendría que haber traído un vinilo, lo grababa acá, hacía intentos, volví a agarrarlo y después me iba para allá al otro lado. No, hice todo mal. Hice todo para la mierda. Y ahora estoy pagando el precio de la infelicidad. ¡Ve, boludo! ¡Este tipo! ¡Y ahora me van a matar! Y todo lo que hice fue al rebendo Pepe. Eso es cuando una persona no piensa, boludo. Tengo que llegar, boludo. Tengo que llegar. No quiero. Lo tengo ganas de volver a repetir todo de vuelta, en serio. Tengo ganas de llegar hasta acá arrastrándome como pueda. Porque estos tipos te pegan trompada siempre. Es impresionante. Me sacaron toda la vida que yo tenía. Voy a tener que usar los botiquines que te completan toda la vida. De cero para el todo. Y ahora me llevo las cuatro cosas y se terminó. Y los explosivos, bueno, bien gracios. No sé, después los agarraré, qué sé yo. No, 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 no. Vamos a usar las vendas. Puedo usar esta venda grande. Igual tenemos... ¡Ay, pero tenemos que ir y volver! ¡Qué una pucha, cierto! Acá, 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 acá. Acá tenemos que poner... La luz. Bueno, ponemos el de la luz. Y ahora ponemos... El del mal. Y nos falta uno. El de los ángeles. Se estrabo. Acá está acá Pepe Argento, boludo, vestido de Batman. Tirándome Gotarang de vuelta. Casi va a complicar todo el cuadro. No sé por qué se me hace. ¿Qué dice? Diario del guardia de la puerta. Entrada 2. El tiempo que pasó en esta isla... Que paso en esta isla se convierte cada vez en algo más efímero. A medida que el amo y su hijo bastardo van consumiendo mi voluntad para volver la suya. Servir a Lord Alfiler. Es mi voluntad, mi destino. Pero una parte de mí sigue luchando por ser libre. Incluso escribir esto último me duele físicamente por... Lo que seguiré documentando lo que me sucede hasta que me resulte imposible poner la pluma sobre el papel. Hasta que me convierta en una de sus marionetas bajo completo control. Se pone música de felicidad de fondo. No sé por qué. Bueno, al menos me relaja. Sé que no hay un jefe. ¿Qué hay acá? Unillo del sello. Unillo del sello. Muestra un escudo que me parece familiar. Bueno, ahora con este anillo, boludo. No me tendría que... Nadie... Pero yo no... No hay gente que... Ah, no, minga. Minga, minga, minga. No viene, boludo. Pero dale, decidí. ¿Vas a venir o no vas a venir? Ay, qué bueno, boludo. Me salió re bien. Nunca imaginéme salir tan bien porque, o sea... Ni siquiera me pudo tocar el chavo. Estos 10 son oro. Es oro esto. Bueno, seguimos. A ver. Vamos por acá. Suscribite, que Mozart se volvió loco. Volvemos a la locura. Ojo que me puede pegar el tipo cuando esté subiendo la escalera. Mira, no te digo yo, boludo. Conferencia. Qué desgraciado que es este tipo. Bueno, por acá no es. Bueno, tenemos que ir todo de frente. Seguro que el anillo va ahí. Estoy segurísimo. Porque otro lugar no puede ir. Estos lugares que dejamos. Acá. Acá tiene que ir. Dice que es algo pequeño y circular. Pero esto no es circular. Ah. Pensé que no era, boludo. Me pegué un susto barba. Ah. Lo voy a seguir usando para abrir otra puerta. Pollo. Qué cornos es eso. El cartel de la puerta es abandonado. A la esperanza de todos los que entré aquí, la puerta es cerrada. El ejido debe completar la odisea para que el camino se desbloquee. Lo mismo que decía en la puerta de madera. Ahí era el cementerio. Vamos a ver. Cuidado con estos caminos de dobles. Porque te puede atacar un infeliz. Pero el guard menos te lo espera justamente. Y más enemigos, boludo. Enemigos nuevos. Encima que no tengo muchas balas, boludo. Tengo un hermano, seguramente el hermano del otro. Del chupacabra. Tengo que dejar de boludear y usarlas con estos chabones. Y... Vamos a incursar esto. Claro. Lo que menos necesito. Pero la... Para la escopeta necesito, no esa porquería. Oh, y más de estos bichos de miércoles, chabón. Ah, un escopeta. Estaba a punto de usar otro bala. Eh... Bueno, a ver. La conferencia. ¿Cuántos son de estas porquería? Ah, ¿para qué? Basta de tantos enemigos, boludo. Estoy por... Pasé por acá y me... Siempre hago lo mismo. Me arrepiento y digo, bueno, no. Para que... Deje los zombies del otro lado y... Quiero ver qué hay del otro lado de los zombies. Sé que tampoco tengo muchas balas, así que voy a tener que... Ver cómo... Cómo cornos hago para... Pasar sobre los zombies. ¿Para acá había algo? No. Bien, venimos bien, venimos bien. Venimos fantástico y encima hay... Y no hay más nada ahí. A ver qué hay. Ay, che, pero... Ay, hay uno que te vomita en la cara. No, pero no hay nada importante. Ya fue. Y se iba la escopeta. Ay, Dios. No, pero no brillaba nada. Ya fue. No hay nada. Ponele que no hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Vamos, vamos. Vamos, que no hay nada ahí. Tengo 10 balas de escopeta. 10 nomás. Tengo sal como oro. Que no me ataque ningún jefe ni nada parecido porque voy a estar bien al horno. Y esta que es la casa de Hansel y Gretel de vuelta. No, boludo. Otra vez estos hijos de mí. Cerrado. Pero la pucha. Que no me ataque, que no me ataque. Se olvidó. Me pueden salir del agua. No, que mueren de un disparo solo, chaval. Tanto que no lo puedo ni creer. Es como que todos los enemigos hasta ahora tengo pensado como que, no sé, tienen que morir de con tres disparos mínimos, no sé. ¿Es eso un barco? Un bote, más que me pregunto si puedo utilizarlo para salir de aquí. Tiene que haber alguna forma de llegar a ese maldito barco. ¿Y acá qué hay? Los viejos que tienen ganas de dormir. Ah, pegué todo una vuelta. Yo puedo caminar por acá. No me he dado cuenta. No, boludo. Ay, che, pero... Otro más de estos, boludo. ¿Cuántos hay? Tenme tranquilo. No, son pernos divinos. Ah, no. Pernos minados. Sí, la verdad que porque con los azules no voy a hacer un cuerno. No, porque esto es como que no te joden. O sea, si vos te acercás, por cierto, se parecen a los bichos de Stranger Things, pero petizo. ¡Ay, dale! Estúpida. ¡Dale! La conferencia. Es usted un pedazo de idiota. Por favor, suscríbete. Estúpida que es la mina esta, boludo. No reacciona. Es todo lento, boludo. Tiene podrido. Es complicado que estoy con las balas, con todo, boludo. Es impresionante como... Y, boludo, se me hincha. Lo que pasa es que hay unos que solo te atacan. Ah, pensé que era un tipo real. Era un zombie. Hay unos que solo te atacan si vos te acercás. Y hay otros que te atacan porque se les canta, ¿ves? Pero ese otro me sacó mucha vida, boludo. Me sacó mucha vida. Toma notazo, me di. Pegamos todo a la vuelta. Qué mala suerte, boludo. Justo me los encuentro a todos, sí. Acá queda ahí. Hay más de estas porquerías. Nota del guardián de la puerta. A pesar de mis mejores esfuerzos para que no me descubrieran anoche, me sorprendieron acechando al guardián de la puerta una vez más. Esta vez, escoltando a uno de los ancianos del círculo de vuelta de las tierras del pantano al sur de la mansión, intenté acercarme para ver más de cerca, pues parecía que llevaba a una mujer al hombre. Una forastera, alguien más para ser iniciada, no lo sé. Pero mi curiosidad se metió... Me metió en problemas. Me ordenaron que me encerrase en mi habitación hasta nuevo aviso y que uno de los miembros de la secta me trajese comida y agua. Me pregunto si saben lo de las ruinas y de las puertas subterráneas. Algunos de ellos me han dicho que el maestro ha planeado llevarme al pantano para darme un escarmiento por no escuchar sus instrucciones. Con la ceremonia tan cerca, espero que solo pretendan asustarme. He aprendido la lección, maestro. En verdad, lo he aprendido. No me maten. La lorna que estoy con esto, boludo. Con las balas, voy a tener que aprender a correr más. Y usar las balas menos. Ah, justo, voy a chocar, toparme con el topo este. A ver, para directamente... Mira, ni siquiera lo voy a atacar. O sea, no lo voy a matar. Voy a esquivarlo y aramiar como vengo haciendo. ¿Por qué no puedo pasar entre medio de las... Ah, acá hay un coso para guardar. Debería comprobarlo todo. No hay vuelta atrás después de esto. Llave de la cabaña. No se refiere a que no hay vuelta atrás. Uy, Beethoven. Ay, boludo. Tres balas después. Uy, otro bicho después. De esto es el porquería más. ¿Cómo que no hay vuelta? O sea, ¿qué será que tengo que grabar acá? Y chau. Tres, cuatro, cinco. Tres, seis, siete. ¿Pero cómo que no hay vuelta atrás? Y todavía hay una llave de cereza o algo como no se llamaba. Vamos, vamos a grabar acá. Uy, va la escopeta, boludo. Tanto que no la puedo ni creer. Nota sobre la máquina de niebla. Si alguien me busca, estaré de nuevo en la isla. El maldito generor sigue estropeándose y sin él. El dispositivo que el maestro ha encantado para camuflarnos se apagará. Quiere asegurarse de que todo funcione bien para el gran evento de esta noche. Apenas puedo ver lo que estoy haciendo con esta niebla tan espesa. Sé que puede que tarde más de lo que quiero. Si no vuelvo antes de que empiecen a sonar las campanas ceremoniales, que alguien venga a buscarme. No sería la primera vez que me pierdo en la niebla. Uy, qué despelote. Un estrés dispositivo que parecía una especie de máquina de bombeo de aire. Llave de cabina. Joder, eso tendría que ser acá. Para abrir esta puerta. Y aparece una máquina de bombeo no más que guarde igual. Ah, la mina se esconde. Chau, a la miércoles. Logro. Porque este tipo es imposible de matarlo, boludo. Recién nunca antes había intentado abrir ninguna puerta. ¿Cuál es mi solución? Esa linterna la he visto antes en alguna parte. ¿Cuál linterna? ¿Qué es lo que tanto mira la mina? Por si el tipo es... ¿Qué es esa cosa que quiere de mí? Y es tu némesis. Acá. Este juego, la verdad, que me está gustando cada vez más, chau. Es impresionante las cosas que tiene. Hola, pequeña. Uh, mira. Justo, había una nena. Ah, no, no es una nena. Es una otra chica. Esa cicatriz. No puede ser. ¿Emily? ¿Es tú? ¿Qué? ¿Es la hija? ¿Mamá? La encontré. La encontró, mejor dicho. Bueno, la encontramos. Es una trampa. No, no te voy a dejar de volver. Voy a sacarte de ahí, prometo. Uy, boludo. Vienen todos los de Resident Evil 4. No, 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 no Gracias por ver el video.